En 2019 las unidades de prevención de cáncer de mama detectaron 1.091 casos y actualmente es el tumor más común en el mundo junto con el cáncer de pulmón. Como cada año, la OMS, el Centro Internacional de Investigaciones contra el Cáncer y la Unión Internacional contra el Cáncer, conmemoran el Día Mundial contra el Cáncer, el día 4 de febrero. Marina es enfermera y es investigadora de la Fundación Fisabio, donde está desarrollando su tesis doctoral sobre la relación entre la actividad física y el cáncer de mama. Hay muchísimos artículos que evidencian que hay una relación entre la actividad física y el cáncer de mama. De hecho, se está estudiando también ya no solo la relación entre la actividad física y el cáncer de mama, sino otras variables que pueden influir en esta relación. Por ejemplo, la actividad física y el cáncer de mama solo en las mujeres premenopáusicas o qué diferencia hay entre las mujeres premenopáusicas que no hacen ejercicio y las mujeres posmenopáusicas que no hacen ejercicio. Tienen más probabilidad de tener cáncer de mama las mujeres premenopáusicas que no hacen ejercicio. Todo esto, hay artículos sobre ello. Sí que es verdad que se debe de profundizar mucho más o incluir la perspectiva de género y de equidad, que también es muy importante en la investigación del cáncer y de cualquier tipo de investigación. Marina llegó a la investigación enfermera, motivada por uno de los contenidos del Máster de Salud Pública y Gestión Sanitaria que realizó. Gracias a ello, pudo observar cómo la enfermería no solo es la práctica asistencial y lo que puede aportar la investigación a la sociedad. Una visión como holística del paciente que puede permitir llevar a cabo investigaciones que a lo mejor otras áreas científicas no tienen esa concepción, esa perspectiva. Por tanto, para mí la enfermería es muy importante para la investigación porque tenemos una visión amplia de lo que es una persona, de la salud de la población. Ya no solo a nivel asistencial, sino a nivel científico, a nivel de una ciencia básica de buscar relaciones entre dos factores que pueden llevar a su vez a influir en la salud de la población. No ves un resultado inminente, ves un resultado a largo plazo o ves un resultado que puede ayudar a tomar ciertas acciones que puedan ayudar a mejorar la salud de la población. Al fin y al cabo, lo que nosotras obtenemos de las investigaciones, los resultados, se podrán aplicar de una forma asistencial, de una forma más práctica. De sus resultados, así como de otras investigaciones enfermeras, se pueden emprender acciones que ayuden a mejorar la salud de las mujeres. Lo que podremos hacer también es promover la salud de las mujeres, evitar o por lo menos disminuir el riesgo que puedan tener cáncer de mama. Entonces, yo creo que por eso es muy importante. No veremos los resultados ya, y a lo mejor dentro de un año tampoco, pero sí que servirá como de base para hacer políticas de salud, por ejemplo, o promover que en los centros de salud se haga más hincapié en la realización de actividad física por parte de las mujeres. Entonces, esto al final incidirá y mejorará tanto la calidad de vida como la perspectiva de tener o no cáncer de mama de las mujeres de la comunidad valenciana. Enfermería reivindica la investigación como una pieza fundamental en la prevención del cáncer y destaca la importancia de celebrar días como el que conmemora la lucha contra el cáncer. Para poder enseñar a la población el papel importante que tiene la enfermería en la prevención de este tipo de cánceres, de enseñar investigaciones llevadas a cabo por enfermeros e enfermeras en el ámbito del cáncer y sobre todo el poder enseñar a futuras generaciones o a la gente que está en la universidad que son enfermeros y enfermeras que no se plantean dedicarse a la investigación y enseñarles que se están haciendo cosas muy interesantes y que tenemos mucho que decir en lo que es la investigación en el cáncer sobre todo. Para investigar es básico el contacto con la práctica asistencial y también con las compañeras de la disciplina y otras áreas. En otro orden de cosas, la investigación enfermera se posiciona como el origen con evidencia científica del progreso hacia el perfeccionamiento de la asistencia sanitaria y mejora de la salud de la población y la sociedad en su conjunto.